Buenas a todos, madre mía, la verdad es que me va a costar mucho hacer el análisis y la crónica de este partido porque lo que hemos visto ha sido difícil de digerir y difícil de tragar, al final el Real Madrid ha hecho los deberes, le ha costado mucho, nos hemos aburrido muchísimo por absolutamente todo, ¿vale? O sea, realmente el partido parecía una película de estas que se hacen de humor, ¿no? Esto es cuando los jugadores se resbalan, los jugadores no dan tres pases seguidos, el campo está lamentable, bueno, es que ha sido todo, ha sido de verdad un batiburrillo, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que, bueno, hay que felicitar al cacereño, ha hecho lo que tenía que hacer, ha planteado un partido bastante bueno para ellos, ha corrido durante todo el partido, se lo ha puesto difícil al Real Madrid, un equipo de no sé de qué división es, un tercera división o no sé qué división debe ser, así que chapó al cacereño, ¿no? Pero no es de recibo, no es de recibo que una competición como la Copa del Rey tenga un campo como el que hemos visto, un campo donde se podían plantar patatas muy tranquilamente, Un campo donde era prácticamente difícil dar tres pases seguidos, que chutaban, los jugadores chutaban o daban pases largos y el balón botaba como quería, a veces botaba rápido, salía a lo Oliver y Benji, era una cosa increíble, ¿no? Era una cosa increíble, entonces no es de recibo jugar en este campo, los campos de tercera, cuarta, quinta o sexta división de la Premier League están en un estado muchísimo mejor que lo que hemos visto hoy, ¿no? Y después también la cámara, ¿vale? O sea, yo de verdad he llorado de risa en casa cuando he visto que no se podía saber si era fuera de juego o no una jugada porque no había una cámara decente para verlo, ¿vale? O sea, no había un ángulo de una cámara en un partido donde está jugando el Real Madrid. O sea, no puede ser, de verdad, no puede ser, ¿no? Y lo peor de todo ha sido que en España solo se podía ver en televisión española con Juan Carlos Rivero y el acompañante que no sé quién era que hacía en el partido absolutamente soporífero. O sea, era un partido para dormirse, de verdad. Mira, eres lo mejor de este vídeo, Nina, lo mejor de este vídeo. Yo creo que en este vídeo me voy a merecer un like, ¿eh? Porque os aseguro que lo hago porque tengo un canal de YouTube, porque me he tragado 90 minutos y si yo me he tragado 90 minutos de este partido, vosotros me tenéis que dar un like porque lo que hemos aguantado es tremendo, ¿no? Al final, encima, ha ganado el Real Madrid, ¿no? Pues ya, pues nada. Vamos un poquito con lo que ha sido el partido. Una primera parte bochornosa, soporífera, de verdad, soporífera. No sé ni si han chutado a puerta, ¿vale? Una primera parte donde el cacereño ha sido mejor que el Real Madrid, pero, bueno, pero el Real Madrid no ha sufrido. O sea, el Real Madrid no ha sufrido en ningún momento del partido, pero en la primera parte no se ha presentado. O sea, el Real Madrid no se ha presentado en la primera parte y en la segunda se ha presentado, pero, bueno, ha dicho, ha saludado así desde lejitos porque también, madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios. Realmente, claro, igual los madridistas lo habéis vivido de otra manera, pero yo personalmente me ha costado. Ha sido un partido que realmente lo tengo que decir que me ha costado acabarlo y estaba deseando. En cuanto ha metido gol Rodrigo, pues ya veía que esto no... que el Madrid iba a ganar y no había nada que hacer. Estaba deseando que pitara el árbitro, ¿no? Una segunda parte donde el Real Madrid, es verdad, que ha empezado a dominar un poquito más, sin ocasiones, pero, bueno, ha empezado a dominar un poquito más. Ya el cacereño no tenía la frescura física de la primera mitad y, finalmente, pues, Ancelotti ha decidido hacer el cambio clave, ¿no? Porque hay que recordar que Eden Hazard ha jugado los 90 minutos... no, los 90 minutos, no, perdón. Ha jugado 68 minutos, ¿vale? Ha salido de titular y... ¡qué jugador! Es increíble, o sea, creo que Hazard no debería jugar ni un solo partido más en el Real Madrid, pero ni uno, ni de Copa del Rey, ni... da igual, ni uno. O sea, creo que el Real Madrid le tendría que dar oportunidad a los chavales. Es que, además, es gafe también. O sea, Eden Hazard también es gafe, ¿no? Hace malos a los demás. Hace peores a los compañeros que lo rodean, ¿no? Porque Hazard ha empezado de titular, no ha hecho absolutamente nada, ha sido probablemente el peor jugador del partido y en el minuto 68 lo han cambiado. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que un minuto más tarde, en el minuto 69, ha metido un absoluto golazo Rodrigo, pero un gol de aplaudir, ¿no? Encima en un campo que sí, que será alcacereño lo que queráis, pero meter ese gol, un gol regateando a dos, parecía. Había como un trozo de césped levantado. Yo estaba pensando en la pelota. El trozo de césped se va a desviar la pelota y va a hacer que Rodrigo no pueda chutar, pero no justo ha pasado por al lado. Regate entre dos y tiro a la escuadra. Un absoluto golazo de Rodrigo y ahí pues se ha acabado el partido, ¿no? Minuto 68, se va a Eden Hazard. Minuto 69, golazo de Rodrigo que salva al Real Madrid en Cáceres, ¿no? Y que, bueno, le permite avanzar de ronda. Bravo por Rodrigo, chapó por Rodrigo. Ha sido, de verdad que ha sido para aplaudir el gol. Ha sido un absoluto golazo. Dentro de un partido muy aburrido, pues mira, por lo menos hemos tenido esta acción maravillosa, ¿no? Bueno, quiero destacar algunos jugadores para mal, ¿eh? También os lo tengo que decir porque el partido del Real Madrid ha sido muy malo. El campo no ha ayudado, es verdad, pero hay jugadores que creo que jueguen en tierra, en agua o en césped, se tienen que reivindicar y no lo han hecho. Uno es Hazard, bueno, el peor. Asensio, ¿vale? Asensio tampoco ha hecho prácticamente nada. Es que para mí han sido de los dos peores, Hazard y Asensio, porque luego Ancelotti pues ha empezado con los cambios, han empezado a meter chavales del B, ha metido a Álvaro, ha metido a Rivas, también ha metido a Fede Valverde. Pero realmente, si os tengo que ser sincero, no me he fijado mucho, ¿vale? No me he fijado mucho en Fede Valverde o en la defensa, porque sé que después también ha entrado Rüdiger y tal, ¿no? Se ha lesionado Odriozola, que los dos laterales también han hecho un partido horroroso y ha salido Vallejo y ha mejorado por muchísimo a Álvaro Odriozola, ¿no? Otro jugador que está en el Real Madrid y que tampoco tendría que jugar ni un solo minuto más. Pero bueno, el Real Madrid está en la siguiente ronda. Tomaros este vídeo con humor, ¿vale? Con humor, porque de verdad, o sea, de verdad, el resumen es muy sencillo. Partido malo del Real Madrid, pero en un campo que era difícil de jugar, con unas condiciones, con una cámara que no era para una competición como la Copa del Rey y con un Rodrigo que demuestra el pedazo de jugador que es, ¿vale? El pedazo de jugador que es y tener a un jugador como Rodrigo, pues, es diferencial en esta clase de partidos, ¿no? Mañana al Barça tenemos la suerte de que jugamos en un campo decente, o sea, que tenemos cero excusa. O sea, sí, tenemos cero excusas y a ver si nosotros también pasamos de ronda. Por cierto, no sé si lo notáis, pero me he cambiado el micrófono, ¿vale? Estoy muy contento, espero que este micrófono se oiga mucho mejor, ¿eh? Estoy muy contento y es otro de los motivos por los que, obviamente, hago esta crónica, ¿eh? Para... para... ¿Cómo se dice esto? Para... ¡Ay, no me sale la palabra! Da igual, da igual, estoy muy espeso. Para... ¡Ay, no me sale la palabra! ¡Por Dios! Para... ¡Oh! Da igual, que estoy muy contento con el micrófono. A ver si... Decidme si notáis la diferencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.